Sí, señora Frida, estoy yendo para allá. ¿Qué cosa? ¿Una entrevista? ¿La empleada del mes, yo? Por supuesto, no me demoro. Gracias, ahí nos vemos. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! La empresa de la señora Frida ha aumentado su ventas un 20% y una revista me ha nombrado la empleada junior del mes. ¡Vacá, vacá, vacá! ¿Qué, sigue molesto? Ay, bueno, allá tú, Joel. No voy a dejar que tu resentimiento empañe mi felicidad. Fernanda, ¿tú no te das cuenta, ya? ¿No? ¿No te das cuenta que la frígida esa solo quiere separarnos? Por supuesto que no, mi amor. Yo estoy haciendo bien mi trabajo. Bueno, me voy corriendo a la oficina, ya nos vemos. ¿Vas a ver al patrio? Claro que no, me voy a trabajar, Joel. Es la empresa de su mamá, él puede estar ahí. ¿Basta con los celos, quieres? No voy a dejar de trabajar por tus inseguridades, Joel. Fernanda, yo soy el hombre de la casa, tú no tienes que trabajar. Por favor. ¿No me crees? Vamos a ver, ¿qué? Y entonces la señora Betancourt me dio la oportunidad de demostrar lo que podríamos lograr con cambios radicales en la empresa. Y como yo soy una ejecutiva joven, no le tengo miedo a las innovaciones audaces. Bueno, 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 buenas, ¿qué tal, cómo están, qué tal, qué tal? A ver, a ver, los micrófonos, los micrófonos, permiso, mamita, abuela, para sí, sí, probando, probando. Maestro, venga, poncheme, poncheme, ahí está. Panéame, panéame, panéame. Joel, por favor, Joel, ¿qué haces aquí? Buenas, yo soy el esposo aquí de la señorita presente y vengo a ser parte de su éxito. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, qué significa? Que vengo en plan de protesta, vengo en plan de protesta. Así es. Mi mujer en estos momentos debería, debería estar en mi casa y no trabajando para la mamá del hombre que me la quiere quitar, por Dios, por Dios, por Dios. Joel, por el amor de Dios, por favor, vete, te lo supo. No, no, no me voy, no me voy. Quiero que todo el mundo sepa el plan maquiavélico de esta señora, que es quitarme a mi mujer para dársela a su hijo. ¿Qué tal raza, pe? ¡Seguridad! ¿Qué quieres? No, de mí me agarres, súbete, me tu puente. Venga, sígame, sígame. Por favor, sigan con sus funciones de genosoas. Gracias. Frida, se me cae en la cara de vergüenza. Mil disculpas. No sabía que Joel sería capaz de hacer una cosa así. Bueno, no es necesario que te explique lo que este escándalo significa para la imagen de la empresa. Frida, por favor, no me despidas, te lo suplico. Necesito reconsiderarlo. Pero, por Dios, deshazte de una buena vez de ese idiota. ¡Sácalo de tu vida! Ahora sí. Después de esto, no le va a dar ganas de trabajar para esa señora. ¿Y? ¿Ya te decidiste hacerme caso? Esta vez sí te pasaste, Joel. ¡Te recontra pasaste! No quiero que trabajes para esa vieja. Es obvio que te quiere para su hijo. ¿Sabes una cosa? Estoy harta de tus tonterías. ¡Harta! ¿Qué haces? ¿Mi ropa, mi ropa, Fernanda? Fernanda, ¿qué haces? ¡Fuera, Joel! ¡Lárgate de mi vida! No, 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 no. Puedes botarme, si está también en mi casa. Yo pago el alquiler. Yo pago la comida. Tú solo haces tonterías para que me boten del trabajo. No, no, yo también trabajo. Tú deberías quedarte en la casa. Por supuesto que me voy a quedar en la casa. Porque el que se va es tú, Joel. Se acabó. Lo conseguiste. ¡Fuera de mi vida! Isabela no ha bajado en todo el día. ¿Sabes algo, Monserrat? ¿Yo? Ni que fuera una chismosa. No la he visto levantarse. ¿Estará bien? Si quieren, voy a ver. No, no. Será mejor que yo vaya. ¿Tú crees que...? Sí. El idiota de Pepe González seguro ha terminado con ella. Pobrecita de príncipe. Debe estar deprimida. Se acabó. Abuelita, disculpa. Ay, muchacho de... Abuela, ¿qué tal? ¿Cómo quieres que te diga si me has destrozado mis meniscos? Ay, 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 ay. ¿Qué pasó acá? Ah, abuelo, abuelo. Yo no sabía que la abuelita estaba acá, Pepe. Se lanzó sobre mí como una marmota. Ay, hijo, cómo... Mi pierna, mi piernita, mi pierna, mi pierna, mi lele, mi lele. ¿Me permite ayudarla? Yo entiendo algo de eso. Sí, sí, sí. ¿Usted me dice dónde viene? Sí, sí, sí. ¿Ahí? ¿No? ¿Ahí? Mejor Ay, qué buenas manitos que tienes ¿Qué está pasando? Qué linda, las manitos que tienes Qué bonitas Abuelo, abuelo, abuelo Yo estoy con la chinta en otra cosa Pero no me parece que le falten el respeto sin medicación Ya, ya, ya No, 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 Gilberto me está llamando Permiso Ay, qué abuelo tan sexy que tienes Me pone, me pone loca Abuela, yo creo que no solamente estás mal de los meñizcos Permiso Alejo Ay, por el amor de señor Dios ¿Qué pasó con don Alejo? Salió corriendo como alma que lleve el diablo Parece que la abuela quería un viejitingo con él Mira, 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 mira cómo tiemblo Hasta, hasta el pelo del susto se ha parado ¿Y por qué te burlas de mí? Esa abuelita tiene una boquita de caramelo Sí, yo ya la gocé Pero bueno, te dice tus verdades Bueno, sí Eso es verdad Todo lo que me dijo me describe en este momento Ay, sobrino Me fregué con mi Fernandita ¿Por qué eres tan idiota, Joel? Creo que el amor al fin ha llegado a mí ¿Aló? Señora Frida, sí Disculpe por haberme retirado de esa manera Pero es que No me sentía bien No No estamos bien Mira, no te voy a decir nada Pero la verdad es que yo nunca me equivoco con la gente Tranquila, tranquila Tómate el tiempo que necesites para regresar a la oficina Cuídate Ay, ese matrimonio no tiene futuro Por culpa de ese monigote sin cerebro Sí, pues Se cumple el dicho El pez por la boca muere Nunca tan bien dicho Ese Joel González Sí que tiene cara de pez No te voy a decir nada No te vas a decir nada No te vas a decir nada No te vas a decir nada Gracias por ver el video.